La concejala de Economía y Hacienda, Nieves Rodríguez, ha informado en rueda de prensa que, atendiendo a los informes técnicos elaborados por los profesionales municipales, se van a desestimar las alegaciones al presupuesto presentadas por el Partido Popular. El informe del interventor plantea la desestimación de las mismas, ya que, además, como explica Rodríguez, más que alegaciones, lo que el PP ha presentado son propuestas o mociones. El 80% de su escrito de alegaciones se refiere a la forma en la que su grupo, si gobernara, haría el presupuesto, dedicando los dineros a lo que ellos estimaran conveniente. Siguiendo el esquema presentado por el portavoz de la oposición, comienzo diciendo que no se puede seguir poniendo en duda los informes emitidos por los técnicos de este ayuntamiento, ya que eso denota su falta de confianza en el personal funcionario independiente que hace interpretación de la legislación según la misma y, por supuesto, dentro del marco de la ley establecida. Y, por cierto, muy cambiante en los últimos meses. Rodríguez ha señalado que la regla del gasto se ajusta a la norma SEC 95 y han sido calculadas por el interventor, por lo que desde el Gobierno se llevan las cuentas claras. En lo que se refiere a la moción relativa a las entidades locales menores, precisa que el ayuntamiento tiene un convenio firmado para el reparto de la participación de los tributos del Estado, consensuado con los alcaldes de Valdivia, Zurbarán y Entre Ríos. Mensualmente se les aporta una cantidad a cada una de ellas y, cuando el Estado procede a realizar las liquidaciones, este ayuntamiento hace también las suyas con las entidades locales, ingresándoles lo que les corresponde cuando son positivas y haciendo compensaciones cuando son negativas. No pueden decir lo mismo otras entidades locales dependientes de ayuntamientos gobernados por el PP que ni siquiera acuerdan con ellas las cantidades a aportar. Lease el convenio interadministrativo, señor Manzano. Es su obligación. El equipo de Gobierno ha cumplido los plazos establecidos para el presupuesto, dando la información en tiempo y forma para el estudio del mismo. Además, como explica la concejala, en él se recogen las necesidades de esta ciudad acorde a los ingresos que se obtienen por las distintas vías y teniendo en cuenta siempre los recortes sufridos desde la Administración regional en materia de servicios sociales y que desde el ayuntamiento se van a asumir. Este equipo de Gobierno ha cumplido con la obligación de dar las cuentas anuales para el ejercicio 2013, dando la información en tiempo y forma para el estudio del mismo. Y la libertad de presentar alegaciones, propuestas o toda clase de motivación a los mismos. El Gobierno recoge en las mismas, en las cuentas municipales para el año 2013, las necesidades de esta ciudad acorde a los ingresos que se obtienen por las distintas vías, teniendo en cuenta siempre los recortes sufridos desde la Administración regional en materia de servicios sociales. Y que desde este ayuntamiento vamos a asumir para así no dejar a la población desprotegida y desamparada, como así está haciendo el presidente Monago y a lo cual el representante de Villanueva se queda callado. En cuanto a la activación empresarial, Nieves Rodríguez apunta que no es competencia del Ayuntamiento, sino del Gobierno regional, pero informa que se han planteado convenios para acercar a los empresarios y emprendedores la información en materia de creación y gestión de empresas.